Creo que conoce este estudio, creo, creo que lo conoce. ¡El aplauso para el señor Pichu Estraneo! Un placer. He dormido en este estudio. ¿Has dormido acá? He cenado, he almorzado, he cortado el pelo. Mirá, ¿a quién le cortaste el pelo al fata? He leído el Quijote. ¿Acá? Acá. ¿Todo? Es así el Quijote. ¿Sabés por qué Sancho Panza era gordo? ¿Por qué? Porque comía conservantes. ¡Excelente! Horacio, anótalo. No a los que ya lo pasaron. Me hiciste acordar a Omar. ¿Te acordás, Omar? Omar le hacías un chiste y te hacía... Sí, sí, sí. No, si no te decía... Bueno, contamos un chiste. Sí, bueno... No, mirá que vino. Sí, eso decía. Hola, Pichu, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mañana. Hola, Anaí, Cintia. Yo no sé por qué la escenografía esta nueva invita a que te salúen a algunos profesores. Qué bueno, pero es una cuestión de educación. No es la escenografía, no somos nosotros. Son tus panelistas. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás un chato colmo? Vamos. Vamos a la S del Prado. ¿Qué es eso de andar poniéndote máscaras y cosas? Máscaras, sí, viste, me invitaron. Me invitaron a la máscara y el Fata no sabía nada. Bueno, lo tuve. Yo te saqué de Tokio. Pero sí, claro. ¿Cómo andás? Contame cómo andás, cómo estás vos, cómo está tu familia. Bien, bien, gracias. Y cada vez más grande, imaginate. Imaginate. ¿Y cuántos tienen los nenes? 23, 19. 23, 19. ¿Qué hicieron? Sí, yo me acuerdo de Enzo. 31. Por eso, te digo. Lo más pequeño. Nosotros nos conocemos de muy chiquititos. Era muy chico. Era muy chico. Muchas tablas. En el libro yo estaba actuando y él me esperaba abajo y me puteaba y todas esas cosas. No, yo... No, mentira. ¿Qué era? Te decía, una vez contaste una neta. Una vez conté una neta. Ah, yo te decía, vos no podés hacer eso. Seguro. Yo hacía un personaje, el hombre de la máscara de hierro, que cuando le sacaban la máscara, el tipo, el personaje hacía unos chistes muy, muy, boludos. Sí. Y un día bajó de la actuar y estaba el picho abajo y me dice, no podés hacer pedícones. Pero la gente hacía chilena. Yo me decía más pelotudo. Es verdad. Es verdad. Pero como era una seguidilla, de estilo Rubino, una seguidilla de chistes, la gente se mataba de risa. Contá, pará, contá. Primero contame qué vas a hacer. Vamos a hacer una cena show hoy. A ver. Una cena show en Montemegro Music Box, que es un lugar muy lindo. Me dijeron que es hermoso. Precioso. Sí, dicen que sí. Así que bueno, con el Rebo Mago que está allá, mi compañero de 5 edificares, el de Marcelo Ruiz Díaz. Vamos a hacer una cena show linda para pasar un rato para distenderse un poco. Un poco de stand-up. Marcelo es muy buen stand-upero. Magia. Y yo hago más la parte musical, lo que hacía un poco con Jay Mamón. Obvio, sí. Las imitaciones, pasa el juego con la gente, hacemos un juego, le regalamos unos premios. Y todo distendido, ¿viste? Es lindo porque también yo hace un montón que no venía. Entonces, bueno, vino la propuesta de la gente y digo, sí, está bueno. También van amigos que hace un montón que no ve, algún familiar. Está lindo, la verdad. ¿Te invitaron para salir en Carnaval otra vez, no? Siempre me invitan para salir en Carnaval, pero yo no puedo, ¿viste? Porque la verdad que allá, gracias a Dios. Bueno, mirá, ahora te quería contar. En agosto se estrena la película de Suar, la última, 30 noches con mi ex. Y yo voy a, claro, voy a estar ahí. Qué lindo. Está bueno, sí, así que sigue. ¿Esta es tu primera película? Mi primer papel serio. ¿Papel serio? ¿Hacés serio un papel serio? Sí, yo hago un loco que, sí, está ahí en el... En el Centro Mental, este... Y soy medio el amigobio de la ex de Suar. ¡Uy! ¡Ay, no! Está lindo, está muy buena la comedia. Bueno, muy lindo. Me costó porque... ¿Cómo se estrena? ¿Cómo se estrena? ¿Agosto? Adrián me decía, escuchame la cosa. Tenés que... Vos podés hacer... Decía, vos podés hacer reír serie a Peterón, no haga ninguna pava. Vos podés hacer reír serie a Peterón. Porque él la dirige, él la dirige. Entonces, bueno, ahí más o menos me dirigió y estamos con eso. Y después, bueno, después allá yo le aburé en América, haciéndose una show, después vamos a hacer otra obra, hay una comedia a la calle dentro de un par de... Un mes casi, con Gonal, así que bueno, con cosas. Estás ocupado, por suerte. Estamos ahí, estamos elaborando que es importante. Por suerte estás ocupado, está bueno. Siempre. Y bueno, pero esta noche, 21 horas, ahí en el Montevideo Music Box. ¿Por qué no volvieron ustedes con esto? ¿Qué pasó? Mirá, es un tema que tú... Digo, de sin codificarte. Todo el mundo me pregunta. Es la pregunta, te juro, de todos los días, vos vas por la calle, loco, ¿por qué no están? ¿Por qué no vuelven? Digo, no sé por qué. Porque la tele viró para otro lado y no hay programas de humor. No hay programas de humor. Pero con ustedes, de alguna manera, había vuelto. Sí. Ya no había y volvió con ellos. Seguro, de verdad. Si vos te pones a pensar, creo que fue el último programa netamente de humor que hubo en la televisión argentina. ¿Viste? Pero bueno, no hay lugar para el humor, lamentablemente. Le dicen que es caro, que está complicado. Pero hay una luz de esperanza, no puedo hablar mucho. Pero puede surgir algo por ahí, por alguna plataforma. ¡Apa! ¡Apa! ¡Ah, bien! Se está ahí, amasando la voz. ¿Nunca te tentaron para volver acá a Uruguay a hacer televisión? No, ¿vos sabés qué? No. ¿No? No. Me dijeron, sí me llamaron ahora para ser investigador de lo de la máscara. ¿Para cuál es lo que viene? Claro, claro. Y yo no podía. No, no, para acá. Ah, para este. Sí, sí, sí. Y yo no podía, por compromiso. Pero no, 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 no me han dicho. Pero estaría bueno. Bueno, yo ahora tuve la posibilidad, ¿viste? De hacer el manda play, que lo hacíamos en América. Sí, sí, acá pone play. Claro. Y cuando me llamaron, yo digo, se equivocaron. No. Y sí, porque me dijeron, no, te llamaron porque hay un proyecto, llaman, sí, ya sé, yo le conozco, dale, manda play, se va a llamar. Y me dice, dale, ¿qué querés que esté ahí en el panel? No, ¿a conducir? No, no, que conduzcan. Le digo, ¿qué? Le digo yo, ¿me llamaste a mí? Y me dice, sí, y bueno, y ahí me dijeron, vos es vos. Así que conducilo. Y bueno, estuvo bien en el verano, por lo menos tuvimos el verano. Quizás el verano que viene pueda volver. Pero bien, allá, gracias a Dios, siempre tenemos laburo, siempre hay buena onda. Está difícil ahora todo, ¿no? ¿No tuviste nunca más contacto con Marcelo desde que le cortaste el vino con gaseosa? Sí, bueno, hicimos esos pequeños especiales de humor. Ajá. Que, bueno, duraron un poco porque, como yo la otra vez también, uy, que salió en un portal ahí, es gracioso. Salió, decía, pichu, destrozó a Tinelli. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dijiste? Yo lo único que dije, digo, yo ya sabía, porque esto ya sabíamos todo. Era una ver qué pasa. Porque realmente el lema de eso era la academia, ya sabíamos nosotros. Pero bueno, era ver porque intentar poder hacer por lo menos un día de humor. Seguro. Que anduvo bien, pero ya, yo sabía, cuando bajaba dos o tres puntos, nos vemos, gracias por todo. Lo mismo hizo en el 2006. Claro, y eso dije nada más. Y me pusieron, pichu, destrozó a Tinelli. ¿Te llamó? No dije nada. No, ¿sabés por qué no llamó? Porque sabía que me conocí. Él sabe que yo no hablo mal. Él sabe que yo jamás. ¿Cómo vas a hablar mal de un tipo? Un tipo que te dio laburo, que cuántos años vos sos conocido gracias a lo que hiciste. Con él. Vos sabés, vos un poco me conocés. Sí, sí, ¿cómo no te conocés? No podés hablar mal de un tipo de eso. No, te conozco, no. Claro. Yo sí leía el titular también. Viste, bueno, pero los titulares venden a veces, ¿viste? Igual. Yo miraba eso y le digo, yo no dije eso, me quería matar. No podemos poner José abajo ahora acá. Pichu sigue. Pichu está matando nuevamente a Tinelli. Sigue destrozando a Tinelli. Lo que sí que sabés una cosa, te iba a decir una cosa. Voy a hacer teatro en una sala ahora después, que es el multiescena, en frente, donde alguna vez, ¿te acordás? Te mostré. ¿Me llevaste vos? Está en las manos de un hombre. Esa nota es maravillosa. Sí. Me hizo, me vendaste los ojos. Una vez, Luis, hacía unas cámaras, estaba haciendo unas cámaras allá, ¿no? En video match. Entonces, bueno, un día le digo, che, vamos a tomar algo. Vamos. Salimos. Salimos a tomar algo, casi corriente. En taxi. En taxi, claro, en taxi. Sí, no tenía más, no tenía más. Entonces, bueno, digo, bueno, escuchame, te voy a mostrar una cosa que vos te vas a emocionar. Me dice, ¿qué? Me dice Luis, ¿qué? No entendía nada. Vos dejá, vos dejáte llevar. Entonces, agarro, lo tapé, lo tapé, lo llevé, lo llevé, le digo, bueno, ahora ponés tus manos acá. Entonces, en la calle Corriente, Corriente y Callao, hay como un monolito que está en las manos de Olmedo. Y él es fanático de Olmedo. Claro. Entonces, cuando vio así, me dijo, no. Según me contaste, ¿está ahí eso? Porque fue en el teatro. Fue el último teatro que él hizo temporada. Ahí va. Claro, va en la calle Corriente. En la calle Corriente. Tremendo eso. Me acuerdo que fuimos como a cuatro o cinco lugares a la misma noche. Bien. No digas, no digas. Te gira, pero. Decí, la Luisa gira. Hace mucho, prescribió. Ya prescribió. Todos los bares, todos los bares. Son tan bares, son tan bares. A tomar cafecito. La verdad, lo que nos reímos. La gran carnaval, viste nosotros. Sí. Yo quiero que cuenten todo lo que no están contando, porque se miran y se ríen. No, no. Te juro, la verdad, no hay nada que no, porque la verdad es que no. No, no, siempre buena onda. Sí, aparte, lo único, conocí muchos bares, pero después no. Lo único que, nunca nos pudimos ser compañeros en carnaval, eso es verdad. Nunca salimos juntos. Pero hicimos radio juntos. Hicimos en Metrópolis. Sí, señor. En Metrópolis hicimos radio. Sí. Estoy en la mañana. Pero en carnaval siempre estamos ahí, de la otra vereda. Pichu, te he visto en la tele argentina que te llaman de un montón de lugares y vas y te los pones en el bolsillo. Programas deportivos, programas periodísticos. Te ha tratado muy bien Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y yo, bueno, yo como que soy uno más ya de ellos, ¿viste? Soy uno más. Pero te destaca un uruguayo también. Algunos se me enojan, me dicen, no, pero vos sos uruguayo. Sí, pero yo nunca dije. Digo, pero la verdad, eso es lindo, ¿viste? Porque, la verdad, lo que pasa es que yo también cubrí mucho, he ido a los mundiales, tuve la suerte, cubrí mucho a Argentina, la selección. Entonces, bueno, ¿viste? Siempre estuve como ahí con cosas muy argentinas sin dejar de ser uruguayo y la selección, porque yo soy, bueno, mirá, yo soy fanático de la selección. ¿Verdad que? ¡Apa! Sí, sí, a mí te queremos. ¿Cómo le dices? Mirá vos. Así que, sí, pero sí, la verdad que siempre hay un gran cariño y, bueno, yo, agradecimiento total. Bueno, estos, mis compañeros, son como mis hermanos en la vida allá. Pachu, Diego, Marcelo, Yayo, Nazareno, son toda una familia, ¿viste? La familia que nos ha dado este laburo. Y ellos, la verdad, que siempre, y la gente misma. Y ahora, con todo lo que pasó, vos verás, la pandemia y todo eso, se aumentó muchísimo, por ejemplo, las... Interacción. Sí, YouTube, los videos nuestros. Entonces, la gente a cada rato, por eso te digo, es increíble cómo está vigente, sigue vigente eso. ¿Y por qué, qué es lo que pasa que no se refleja este deseo de la gente, que vos vibras en la calle, en los números de la televisión? ¿Viste? Porque los piden en todos lados y es cierto. ¿Por qué cuando supuestamente van a televisión no funciona o es caro si es un producto que tendría que romperla y, de hecho, se supone que la rompe? Pues está todo arreglado. Y porque hay mil plataformas ahora, hay mil plataformas. Pichu, está todo arreglado los números. Oye, ah. Bueno, bueno, ah. Pichu, estás al aire, Luis. ¿Eh? Estás al aire. Ah, ¿lo dije o lo pensé? No, 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 no. No, 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 estábamos hablando de otra cosa. Sí, claro. No, lo que pasa que, bueno, no es nuevo lo voy a decir, pero antes la televisión, nosotros, yo me acuerdo todavía, llegué a conocer esa época de que Video Matcha hacía 42 puntos de rating, ¿me entendés? 42, 38, 40, pero ya esa época fue, esa época fue, ¿por qué? Porque ahora hay mil aplicaciones, está Netflix, está no sé cuántas plataformas, y hay YouTube y tiene, bueno, y la gente tiene 800 mil opciones, donde antes prendías el televisor y tenías cuatro canales. Sí, cuatro o cinco canales. Por lo menos nosotros, en Uruguay. Hiciste así, ni siquiera hiciste así. Sí, se te cayó la cédula. No sé, no te digo que el otro día estaba hablando con mi vieja, mirá qué loco, mirá qué es, así. Yo debuté acá en este estudio, en el año 79, yo tenía 11 años. ¿Con qué? Con guitarreada. ¿Guitarreada? ¿Te acordás? ¿Guitarreada? Y mi vieja me decía, vos tenés que ir a cantar ahí, me decía. Y decía, claro, claro, claro. ¿Cómo? ¿Hacía un ruido? Las teles blancos negros. El vecino te decía, ¿te estás cambiando de cañales, señora? Claro. Y me dice mi vieja, no, vos tenés que ir. Y me llevó, yo tenía una timidez, le digo, no, y me llevó, y bueno, y debuté acá en este estudio, porque eso para mí esto es una cosa, es como un altar. ¿Y después qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste acá? ¿Acá? ¿Profesionalmente? Y acá... ¿Fue el Jugo de Colores? Jugo de Colores, claro. Jugo de Colores, claro. Y después, bueno, me echábamos algunas cosas con igual, igual, hacíamos cosas con Omar. ¿Cómo era lo que hacía el hombre de... Capitán Amianto. Yo era el Capitán Amianto, sí. Amianto, Amianto. Sí, me ponían un croma acá y yo peleaba con el muerto del coma. Solo. No sé, hay alguno... Ahora, sí, Juan Alejandro Lagorio está por allá. Y claro. Que se debe acordar. Alejandro, antes del canal ya estaba acá. Sí, señor. Alejandro me miraba y decía, está loco este pibe. Porque yo estaba solo peleando, viste, con un croma. Y decía, y bueno, dale, grabá, grabá. Y bueno, Dios por tres también, como yo era peluquero, me decía, che, haz un cortecito, dale, dale. A traer los trastos, sacaba la tijera, la máquina cortaba el pelo. Una locura, viste. Y tenemos una gran anécdota. Multitasca. Hacíamos los sábados acá en vivo. Presentábamos los caballeros del zodíaco y todo. Y la cantina estaba acá arriba. Arriba, arriba. La cantina. Entonces, un día estábamos ahí y le digo, che, vos tienes media hora. Yo había, veníamos, no sé si veníamos de carnaval, ya estábamos ahí. Entonces, digo, che, tomo un café con leche. Pero mirá lo mío, estoy loco yo siempre. Pigo un café con leche y tenía un hambre y no había, todavía, no me llegaban las medialunas. Y había una croqueta, yo no sé si la croqueta era de cuatro o cinco días. Digo, dame la croqueta. Bueno, y acá de repente, no sé cómo, viste, como está acá. Dale, 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 que no sé, que se trancó algo, dale, vamos al aire. Y yo agarro, viste, y tenía un gorro y me meto la croqueta arriba del gorro. ¡Ah! La locura. Entonces, bueno, salgo así al aire. Con la croqueta. Con la croqueta en la cabeza. Sí, y hacíamos un sorteo de los chicos, viste, que mandaban dibujitos. Entonces me dice, bueno, vamos al sorteo, a mianto. Y yo le digo, no, no, todavía no, le decía yo, viste. Yo tenía la croqueta en la visera, viste. Una locura, mirá. Entonces me dice, no, no, le decía yo. Sí, vamos al sorteo. No, no, pará, porque hace frío y se me fría la croqueta. Viste, y al final tuve que, con corpeta, saqué la croqueta. ¿Sacante la croqueta? Claro. Y tenía los números, nada, una locura. Otra tele. Era otra tele. Pichu, me quedó resonando una frase en la cabeza de lo que venís contando. Y todos sabemos, ¿no?, que la comedia te ha dado un carrerún. Pero dijiste que en la película de Suar es el primer papel serio. Digo, ¿te hubiera gustado hacer más papeles dramáticos? A mí siempre me gustó el humor, viste. No es un pendiente. Sí, sí, siempre, siempre. Uno que siempre me decía, vos tenés que hacer algo serio, era Pacho. No sé por qué siempre Pacho me dice, vos tenés que hacer, yo te veo con un bigote haciendo un papel serio. Y bueno, se dio. Pero tampoco no era que yo me estaba enloquecido por hacer algo. Está bueno porque por lo menos te da, viste, podés demostrar que podés hacer otro tipo de cosas. En Carnaval he hecho algunas cosas serias. ¿Mirá? Increíblemente. Sí, también hay. Viste, hicimos... ¿Vos sacó el gancete, hiciste vos? Sí, con Pinocho. Claro, con Pinocho. Y después, Pendota, es el primero que me dice, escuchame una cosa. Me dice, la Pendota, me dice. Escuchame una cosa. Este año la parodia está excelente, pero tenemos que hacer algo para que llore la gente. Porque me dice, así vas a redondear, vamos a redondear una torsión bárbara. Me dice, tenés que... Y yo le digo, no, Pendota, pero yo no sirvo. Y dice, sí, vas a servir, me dice. Y me encerró cinco días allá en el barraca, viste, en esta hora que había como un calponcito. Y bueno, da el ensayo, da el ensayo, que era el nombre de la Rosa. La parte, claro, la parte que hacíamos Salvatore, que yo decía, tengo un amigo, tengo un amigo. Viste, bueno, era una parte dramática. Y hice, y después hice Artigas Viejo también, Chaplin. Bueno, vos fuiste... El carnaval te ayudó con ese pendejo. Carnaval, claro. Vos fuiste de los que, si no el único, el que más supo interpretar, y esto te corre por cuenta, mira, yo te lo estoy diciendo, ¿eh? No es una pregunta. El humor de Horacio. Sí. El que más supo interpretar el humor de Horacio Rubino y con él era... Yo todavía me acuerdo cuando le preguntabas a la piedra donde estaba Artigas. Ah, no, no. No, no, ese fue el carnaval. Sí, sí, sí. Pero fuiste el que más lo supo entender. Bueno, Horacio ha sido un gran referente también para mí. Amén de que la vida... Éramos parientes. Éramos parientes y ahora la vida es mucho más linda que somos muy buenos amigos. ¿Viste? Pero Horacio sí siempre fue un referente y siempre ese humor fue el que me gustó a mí. Sí, entonces, bueno, y Horacio se apoyaba mucho en mí también. Y no sé por qué me decían, me decían, yo entiendo los chistes para que rematen, porque no sé por qué la gente con vos se ríe. Ustedes están cortados por la misma tijera, me parece. Y me están prácticamente. Los hombres de las mil voces. Los hombres de las mil voces. Impresionante. Sí, bueno, y el ruido es un fenómeno, es un fenómeno. No, me acuerdo, el contexto, quiero contar el contexto, era el éxodo y van cantando... No, eso es para Artigas, sí. Por eso. No. No, no, para Artigas, ustedes iban marchándose para dónde e iban cantando, y hasta las piedras, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y vos agarrabas una piedra del piso. Sí. Y le decía, pero vos sabés, ¿no? Le decía. Y me decía, está loco. No, pero la mejor de Artigas fue una vez que tuvimos, viste que a veces en carnaval tenés esos baches, que vos sabías que a veces llegabas a un tablado y decías, cerrado por duelo. Bueno, entonces un día llegamos, bueno, cerrado por duelo, teníamos que ir al Malvín, el viejo Malvín. El viejo Malvín. Entonces, bueno, bueno, dale. Y vos le dices, bueno, vamos a tener que hacer un parate, no sé cuánto, bueno. O sea, allá fuimos a un carrito que estaba ante el Malvín, que ahora un carrito que estaba ante el Malvín. Sí, sí, me acuerdo clarísimo. Que el dueño era igual a Saddam Hussein, no sé por qué. Era igual. Entonces ya, nosotros ya empezamos a tomar cerveza y eso, y ya, viste, el héroe Roberto empezamos a decir, dale Saddam. Saca la hamburguesa. Saca la hamburguesa. Y ya, viste, eso viene de carnaval. Fuimos medio picuchos, la gran mayoría. Qué horrible. Feo, feo, feo. Al tablar, feo. Nunca habéis estado hablado. Y Roberto, que era Artigas, la iba peloteando para que la gente no se dé cuenta. Nosotros, más o menos, con la parodia y Roberto, en una, agarra, le dicen, Artigas, ¿por qué usted es independentista? Y el negro le dice, porque mi padre y mi padre es este. La gente lo había hecho. Y al rato iba yo. Y yo también ya estaba medio malherido. Y yo decía, fresco, decía, general, en algunos patriotas reina el desánimo por la superioridad numérica del enemigo. Eso, medio malherido. Y le digo, y entro y le digo, general, en algunos patriotas les daño por la superioridad del enemigo. Y el negro queda como así, y me dice, ¿cómo dice? Me dice, otra vez. No me lo hagas decir otra vez. Y lo reitero, le digo, general, en algunos patriotas les daño por el enemigo. Me dice, la verdad que no lo entiendo. Y yo, que nos matan las cosas. Y ahí todo el mundo se quedó, se quedó, viste, se tiraba al suelo. Que nos matan. Y después venía una parte que hacíamos peleado y estaba Carlito Rodríguez. Carlito mataba, mataba, mataba. Le digo, para Carlito, ya mataste como a 50. Porque estábamos todos en esta... Todos, todos, todo el equipo. Pichu, te escucho hablar y veo que siempre fuiste aferrado al humor naif, digamos, ¿no? Siempre. Este que describís de Horacio, el que hacías en carnaval, el tuyo mismo. Sí. ¿Vos no fuiste entonces de los cómicos que hoy en día quizás se arrepiente de haber hecho algo? Porque muchos de tus colegas dicen que han hecho cosas que quizás hoy, con la sensibilidad que se maneja y los cambios que ha tenido la sociedad, no se animarían a hacer. ¿A vos te pasa tener algo en tu historia que te haga reflexionar? No, no. La verdad que no, porque como te digo, siempre fue como muy infantil, muy, como decía, chiste de Horacio, así, blanco. A mí me gusta ese tipo de chiste, ¿viste? Yo mismo a veces lo aclaro porque a veces, ¿viste? Me gusta ese tipo hasta tonto, ¿viste? Por ejemplo, chiste, mamá, mamá, en el cole me dicen ensalada, no le desbolas esa. Claro, ¿viste? Mamá, mamá, en el cole me dicen, yo, bueno, no te des por vencido, hijo. Viste, todo eso es chiste, así que no joden a nadie, pero dentro de todo son tontos. Y bueno, lo que hacíamos con los rebos. Pero no, no, la verdad que no, quizás, bueno, sí. Y me acuerdo que cuando alguna cámara, cuando empezamos, aquella cámara, que yo hice una nomás, y después me sacaron porque yo hacía las imitaciones de los cantantes de cumbia, que fue la primera cámara que nos salimos de nudos. Estaban nomás ferraines. Ah, que salieron de nudos, sí. Claro, era otra época también. Por eso, era otra época, sin dudas. Pero bueno, tenías que hacer, no sé nada. Por supuesto, por supuesto. Pero la verdad que no, sinceramente, no. No me arrepiento. Generalmente siempre fuimos por ese lado, viste. Claro. Y vos mismo también, ya sabés por qué estilo vas. Claro. No, eso imagino que te ha ayudado porque no has tenido que cambiar muchas cosas. Para nada, no. Yo sé que no. Y bueno, a mí por lo menos me ayudó. Otros sí han cambiado. O algunos no cambiaron tampoco, ¿no? Siguen igual. Claro. Es una cuestión de cada uno. Por supuesto. Siguiendo un poco la línea de lo que te pregunta Gianni, ¿qué reflexión haces sobre el humor ahora? Porque vos no tuviste que cambiar nada. Pero viviendo en Argentina, aparte que en Argentina, a mí me da la sensación desde acá que es todo un poquito más como extremo, ¿no? Como en esto de que estás de un lado o estás del otro, o estás siempre por caerte, ¿no? De lo que es políticamente correcto. ¿Qué te parece? Yo creo que es algo muy personal, ¿no? Es una cuestión de uno. Vos ya sabés dónde no tenés que tocar. Eso vos ya lo sabés. Entonces, si vos querés tocar eso, bueno, aténete a las consecuencias. Tenés que hacerte cargo después. ¿Me entendés? Es así. Me parece que es una responsabilidad de cada uno. Por eso, viste, yo te puedo hablar de lo mío. Después, si otro va por otro lado, y bueno, si vos querés tocar ese tema, y bueno, aténete a las consecuencias. Que está bueno. Hay un montón de cosas que antes eran bastante, viste, duras, y uno las ve ahora y vos decís, no, está bien. Me parece que se ha ayudado a un montón de cosas. Igualmente, para el humorista, no es fácil hacer humor ahora. Porque vos sabés que, mismo ahora, en una nota, vos tenés que saber bien lo que decís. Tenés que andar con, viste, con pie, tipo un campo minado. Ahí no me meto, ahí no. Viste, porque todo, viste, en este momento se puede sacar de contexto. Se puede flotar. Se lee de mil maneras. Sí, es así. Cada uno lee lo que quiere, interpreta lo que quiere. Se corta de mil maneras una memoración. Es así. Como la de destrozar a Tinelli, por ejemplo. Ahí tenés. Pusieron el graph que yo pedí. Mirá, mirá qué frase. Hoy no es fácil hacer humor. Filófotos, ¿eh? Hoy, esta noche, a las 20, ahora, entre un ratito. Y sí, sí. A las 20, a las 21 empieza el show. Tengo que ir a ver a mi viejo, el Pochito, que justo está. ¿Cómo anda el Pocho? Y está en el casmo, lo operado. Le va recuperando. Es la próstota, pero bien, bien. Le va recuperando. Un abrazo grande, Pocho. Le mandamos un beso, capaz que está mirando. Dale, buenísimo. Pichu, la gente te adora, te manda mensajes vía WhatsApp y todos saben que sos hinchada de Racing. Sí. Abrazo verde y blanco. Pichu, debajo de la de Uruguay, no trajiste la de la escuelita, futuros campeones Racing, gracias. Pero la tengo en el corazón. En el corazón. Muy bien. Bien, Pichu. Volviste bien. Te mando, te quiero mucho. Igualmente. Mandar un beso a toda la barra. Gracias por venir. Me voy a juntar. Y seguí jugando al fútbol, que me dijeron que es un gran goleador junto al Fata. No, no juego más, me retiré. Ah, te retiré. Sí, el Fata no me convocó más. No, no el Pocho. No, me convocan a más los boliches. Después no me convocó a el fútbol. No me extrañan. Tu gran amigo, es uno de tus grandes amigos. Es un hermano. Es un hermano de la vida. Es un hermano de la vida. Y bueno, yo, ahora no quiero, pero yo sin querer fui testigo de la, cuando empezó Caribe. Eran todos mis amigos. Claro. Gerardo Nieto, Miguel Cufó. Yeti no lo conocía, pero bueno. Los Carlitos. Y fue dentro del Fata, o sea, esto, sí. Ahí en los Carlitos, más o menos. Claro, en los Carlitos, 87. Todos mis amigos, mis compañeros. Gracias, Pichu. A ustedes, muchas gracias. Hoy vayan a Montevideo Music Box. Vayan que va a estar bueno. Se van a reír. Pichuleando, me encanta el título. Pichuleando, me encanta. Es un vial uruguayo. Sí. Ahí estamos, pichuleando. Sí, sí, sí. Tal cual. Gracias, Pichu.